Cuando el tiempo estaba aún dormido, y sólo había nada, y nada era todo, en lo profundo de una gran mente ilimitada hubo un sueño, y el sueño tenía tres partes. En la primera hubo una profunda inspiración, en la segunda hubo una imaginación, y en la tercera el más grande suspiro, el de una creación. ¡Gracias por ver el video! En ese infinito suspiro se escuchó el primer sonido del universo, el OM primordial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!